Buenas tardes, continuamos en Cersalle y nos hemos desplazado hasta la firma Unicer con la responsable de producto Silvia Selvi, en este caso para que nos expliques lo que habéis traído como toda la incorporación reciente de Injet, en este caso de inyección y cuéntanos Silvia un poquito luego vuestra apuesta, muy colorida, muy diferente, muy juvenil, cuéntanos. Pues bueno, hemos apostado por cuatro colecciones en formato 23,5x58 que lanzamos la feria anterior y en este caso nos hemos inclinado por simular en pieza de 23,5 la típica plaqueta que está muy de moda ahora simulando un 9,5x23,5 podemos colocar, esta colección se llama Tropic, la podemos colocar tanto en horizontal como está en este ambiente, como en la parte de atrás que la tenemos en vertical. Aquí la trabajáis con un decorado bastante agresivo, entre comillas. Bastante agresivo con relieves, unas nuevas técnicas cerámicas que simulan a la antigua cerámica con reactivas y volúmenes. Pues mezclas tanto círculos como líneas, pues puedes elegir o unir los dos como está en este ambiente o solamente uno, luego tenemos también lo que es el listelo. Interesante colección. La idea es una serie de cinco colores muy suavecitos y impactarlos con la decoración. Con la decoración, que podemos verlo aquí también, ¿no? Podemos verlo aquí también, este está más integrado, es el color malva, tenemos la plaqueta simulada tal cual para colocarla sin preincisión y la parte de abajo que está con preincisión para rejuntar y que parezca una pieza pequeñita, que está muy en tendencia este año. Pues tenemos decorados de baño, decorados de cocina, propuestas más coloristas, propuestas más integradas. Y aquí vemos otra propuesta un poquito más de cocina, ¿no? En este caso. De cocina. Sería la misma serie adaptada en un decorado de cocina. Correcto. Luego, pues hemos apostado más por el mercado centroeuropeo, con el tema de una piedra que está sacada de una cartera del norte de Irlanda, se llama Glob, y esta la tenemos en toda la gama de grises y en gama de bases. Vale, apostamos por tres colores grises que cogen toda la gama, con decorados de malla, con un muro que es decoración por metro cuadrado, luego el tipo simulando tela con el damascado, y bueno, aquí ves que hay una diversidad bastante grande de piezas, o sea, metemos veinte diseños diferentes para mezclar así realmente lo que haces es ver realmente una piedra, se ha llegado a una candela con sus diferentes trozos. Sí, bueno, en estos ambientes podemos ver cómo básicamente la piedra es la principal protagonista, ¿no? En ambos, con diferentes decoraciones. Sí, unas decoraciones, sí, más tela, una decoración más clásica, imitando a la antigua cerámica con reactivos y un poquito de volumen, y la malla incorporando algún destello que según cómo le pega la luz. Podemos ver que da un efecto más cromo o metálico, ¿no? En este caso, correcto. Luego la tercera serie es la colección Soft, que viene de una piedra muy suavecita en colores base y gris. ¿La tenemos aquí? La tenemos aquí, hemos propuesto una versión clásica de decoración, junto con unas decoraciones de volúmenes, unas decoraciones de volúmenes bastante potentes que tenemos en la pared de enfrente. Pues aquí presentamos la versión en beige, luego tenemos en paneles la versión en gris. Aquí podemos ver que realmente apostáis por un tipo de decoración que básicamente está, supongo, enfocada a mercados del Estés, ¿correcto? Mercados del Estés, que incluyen terminaciones con oro. Pero hay cliente que supongo recibís aquí también mayormente, ¿no? Sí, tanto países del Este como países árabes, esta zona. Se hemos dividido, están un poquito más en la... En zonas de... Correcto.